INCREDIVOX SPRONKY ANIMAO Hoy presentamos EL SOMBRERO Oye Simón Mira, encontré el SOMBRERO ¿Qué? ¿Y tú qué haces con el SOMBRERO? Pues está bonito ¿Acaso no sabes lo peligroso que es el SOMBRERO? No, mira, tú solo haces el SOMBRERO Ok Hola, hola ¿Qué es esto? ¿Acaso es un SOMBRERO? A ver, me lo voy a poner FIN